Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras a donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras a donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras a donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras a donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras a donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de lo soñado Más allá de las barreras a donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado al estar en tu presencia ¡Nos vemos!